Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Les saludo a Pavel del canal En Insurgencia, Yacha y Huasi. Hermanos, compatriotas, compañeros, hoy lunes 3 de abril del año 2023, siendo las 2 y 41 de la tarde, hora Perú. Con ustedes tenemos a una invitada muy especial, una luchadora social, por lo menos nosotros la consideramos con esos adjetivos, vamos a decirlo así. Estamos hablando de Manuela Bastidas. Ella es la directora del programa también en redes, un programa alternativo, un programa de lucha llamado Todo Cambia, que lo pueden encontrar en YouTube y también pueden visualizarlo en Facebook. Después vamos a dar ahí los enlaces para que ustedes puedan investigarlo, profundizarlo, suscribirse, compartirlo también. Entonces, ¿qué es lo importante? Que con la compañera, que va a aparecer ahora en cámaras, hemos estado compartiendo justamente todo este espacio de lucha en redes, que tiene que ver con mostrar información que sea corroborable, que sea comprobable, que contribuya también al esclarecimiento social, a entender más o menos quiénes somos, dónde estamos, cuáles serían los alcances de transformación y lucha. Entonces, es en ese camino de estar buscando información, de buscar entrevistas, de estar esclareciendo, debatiendo, polemizando, compartiendo todo, en fin, de la recuperación de nuestra patria, la refundación. Es que hemos podido encontrarnos, coincidir, converger en esta lucha con Manuela Bastidas. Entonces, nosotros la tenemos con esa visión, con esa perspectiva. Pero, de todas maneras, imagino que hay algunos compatriotas, compañeros, que van a ver, y por primera vez, tal vez, vean quién Manuela Bastidas, o también como nosotros, vean, es una compañera que está en esta lucha, que vemos que ha entrevistado desde Aníbal Torres, pasando por la profesora que acaba de salir, Yanet Navarro, ha entrevistado a la ex asesora de Dina Boluarte, Marisa Sánchez, que está dando revelaciones completas ahora, al periodista de Puno, ¿no?, al Iubomir, ha estado entrevistando a diferentes compañeros, al abogado Wilfredo Robles, que actualmente está dando la lucha por allá, ha estado también en el programa de Wilmer, de Internoticias, ha estado también con el doctor Hugo Salinas, desde Francia, en fin. En fin, toda una serie de personalidades que están vinculadas, de una u otra manera, a todo el proceso que se está viviendo. Así que, lo que quiera, pues, ahora, la compañera Manuela, decirnos, agregándole un poco más a la presentación, la escuchamos con bastante atención. Buenas tardes, Manuela, y muchas gracias por estar hoy presente. Muy buenas tardes en el Perú, amigos de los seguidores de Pavel Yachay. Gracias por darme la posibilidad de llegar a tus seguidores desde Europa a nueve de la noche con cuarenta y cuatro minutos. Reciban el saludo de muchos miles de peruanos que te siguen, Pavel, porque, de alguna manera, has marcado la pauta y la línea en este quehacer de dar a conocer lo que está pasando en nuestra patria. En un momento histórico en el que muchos se han retraído, pero muchos han puesto el pecho. Y la prensa alternativa en tu persona, como en otras, por ejemplo, en Wilmer, en Timoteo, en Luba Salar, en muchos otros compañeros que mal hago en señalarlo, porque me puedo olvidar de alguien, y van a pensar que no los tomo en cuenta. Mis respetos a cada uno de ellos, mi contributo desde este espacio pequeño de todo cambia. Pero, como bien decías, ¿quién es Manuela Bastidas? Manuela Bastidas es natural de la región Junín, de Huancayo, provengo de familia del Cusco y Arequipa, por eso me ha pedido Bastidas. Tengo una hermana, Micaela Bastidas, y un hermano que es José Gabriel, justamente porque de ahí vienen mis raíces del apellido. ¿Por qué estoy haciendo prensa alternativa? No solamente de ahora, lo hago desde los 16 años, desde que empecé como operadora de audios en programas en la región Junín, en Huancayo específicamente, trabajé para varios espacios, soy directora también de un medio informativo en Perú, que es palabra contra palabra, así es que siempre he estado vinculada por una razón muy poderosa. Mi padre era periodista, fue fundador del diario Correo, así es que más allá de tener el título, tenemos la obligación moral de hacer y difundir la noticia sobre bases sólidas, sobre la base de la verdad. Soy asistenta social de profesión, egresada y titulada y colegiada en la Universidad Nacional del Centro del Perú, pertenezco a mi colegio profesional de asistentes sociales, tengo estudios de derecho hasta el onceavo semestre, me falta un semestre para titularme, y bueno, siempre he estado vinculada al quehacer político también, fui parte de Unión por el Perú cuando muy jovencita, inicié a los 16 años, tuve la gran responsabilidad de asumir la Secretaría Nacional de Juventudes, juntamente con Javier Pérez de Cuellas, y grandes referentes de la izquierda como Henry Pease, como Grado Bertorini y otros más que en este momento se me van de la memoria, vinculada a la Central General de Trabajadores del Perú, en la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales, miembro de la Federación de Estudiantes de la UNES-CP, siempre haciendo activismo político, y en esa dinámica es que cuando yo decir, y me reconozco como migrante, no solamente en Europa, sino en países latinoamericanos, viví en la vía 11, vía 11 en Argentina, una de las vías más ricas, enriquecedoras, porque ahí cohabitan peruanos y latinoamericanos de otras nacionalidades, donde me reafirmé en mi vocación como activista política, y también en Europa. En esa línea es de que siempre he estado vinculada a esos dos espacios, que son mi gran inspiración, que es hacer periodismo y hacer política. En este momento, nunca he pertenecido militantemente a una organización partidaria, pero sí, yo lo digo pública y abiertamente, soy ligada, formada, nacida en un hogar de izquierdistas, en un hogar del Partido Comunista, así es que soy, para quienes me han tildado de muchas cosas, soy roja. Soy roja, pero es roja como aquella sangre que recorre mis venas y ratifica mi postura de luchadora social y de claramente activista política. Bien, bien. Yo creo que con ya las declaraciones, ya queda zanjado, ¿no? Cualquier duda que podía haber habido, por ahí es suspicacia, está establecido a nivel profesional, en referente a trayectoria participativa en las luchas del pueblo, y bueno, y también cuál es la posición, cómo uno se posiciona dentro de este sistema en el cual vivimos, o estás a favor, o estás a favor a medias, o estás en contra, pero quieres solamente pintarlo, o realmente quieres una transformación real para el interés de todos, de las grandes mayorías. Bien, sobre esos puntos, Manuela, y me imagino que vamos a ir también, ir visualizando, ¿no? ¿Cuáles son tus posturas en relación a cuestiones concretas? Entonces, lo primero que te quería preguntarte, ahí le puedes ir agregando, quitando lo que te desees, es esto, ¿no? El tema de Pedro Castillo, que nos puedas dar brevemente cuál es tu apreciación, antes todavía de hablar del gobierno, ¿no? que fue desde el 28 de julio del 2021, y adelante, sino todo lo previo, todo lo previo, lo que significó Pedro Castillo, Perú Libre, la campaña, esto de la izquierda provinciana, ¿no? El hecho de ser un profesor de escuela rural, rondero, hijo de campesinos, los que se vincularon a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, lo que simbolizó, para el Perú en general, como tu reflexión sobre ese tema, sobre Pedro Castillo, como político candidato a la presidencia, y toda la significación de él. Qué bien que me toques, y empecemos por este tema, muy puesto en controversia, de un tiempo a esta parte, es de que yo siento posición política, ¿por qué? Porque yo fui candidata al Congreso de la República, en un distrito electoral, llamado el Distrito Electoral 27, que aglutina y acoge a los peruanos en el exterior, ¿vale? Yo fui candidata invitada, por la organización política, liderada por Verónica Mendoza, y en ese interín, toda vez que los peruanos en el exterior no podemos militar, es todo un tema aparte, que seguramente, oportunamente lo conversaremos, relacionado al Distrito Electoral 27, me invitaron por mi postura y filiación, de ideas, entonces es de que siendo una de las candidatas con mayor votación, inclusive de aquellos congresistas que hoy ostentan una curule en el Congreso de la República, es que yo senté posición respecto a la participación política de Pedro Castillo, cuando pasaron a la segunda vuelta con la organización de Perú Libre. Yo he dejado zanjada absolutamente mi postura respecto a Perú Libre. Perú Libre como organización política ha decepcionado, no solamente por su presidente, que es Vladimir Serrón, sino porque, lamentablemente, y lo vemos ahora, no supo tamizar bien a sus dirigentes y a sus representantes en un evento de carácter político como es el que hemos afrontado. Temas aparte de la corrupción, evidentemente, puesto en evidencia a través de investigaciones y determinaciones en el ámbito jurídico, es de que, lamentablemente, como Perú Libre, también caben ahí todas las otras organizaciones, no han sabido responder a una organización que responda a un programa, porque de un tiempo a esta parte, las organizaciones políticas no han sabido cumplir ese rol que les exigía y les demandaba la historia, inclusive todos los de la izquierda, han llegado con una propuesta de izquierda y con una práctica claramente de derecha. Y eso lo hemos visto una vez que Pedro Castillo asumió el mandato, como se alineó en muchas de sus propuestas con la derecha, desechando claramente lo que postulaba como organización política Perú Libre, que muchos de los peruanos que apostamos por Pedro Castillo, apostamos no solamente por el programa, marcando una línea clarísima, aparte de lo que es la dirigencia de Perú Libre, y lo que era el programa de Perú Libre. En ese sentido vemos de que se alejó Pedro Castillo y los resultados los estamos viendo ahora, pero eso también pasa por el hecho de que las organizaciones políticas no han sabido formar cuadros políticos, operadores políticos con clara formación política, y siendo reincidente en el adjetivo, teniendo formación adecuada, respetando un proceso interno, respetando y o haciendo cumplir su programa, manteniendo una línea férrea de lo que significaba la formación de sus cuadros. Entonces, sí hay mucha culpa de las organizaciones políticas que han respondido generalmente de un tiempo a esta parte, a un grupo familiar, a un grupo de amigos, o a claros intereses personales y o familiares. Eso ha hecho mucho daño a las organizaciones políticas de la izquierda, y obviamente, y hablar de las organizaciones mafiosas y criminales de la derecha, es claramente hablar de, justamente eso, organizaciones criminales, ¿no? Que no tenemos organizaciones políticas que respondan a las grandes necesidades y demandas que tenga la población. Y, por último, una serie de hechos que hemos podido evidenciar, no solamente desde que asumió el gobierno, Pedro Castillo, muchas debilidades, que nos damos cuenta el rol nefasto que dio un tiempo a esta parte, han cumplido los mal llamados partidos políticos en nuestra patria. Bueno, claro, pues, diversos puntos que has mencionado, el accionar también incluso, ¿no?, de los partidos políticos, los que han llevado a Pedro Castillo y demás. Ahora, yo te preguntaría, así como una conclusión, ya para pasar al tema de la lectura del 7 de diciembre, porque un tema es la lectura de Pedro Castillo, lo que proclamó, y luego lo que pasó con esa proclama. Entonces, lo que yo te pregunté antes de ello es, para ti, en balance, el gobierno de Pedro Castillo, en general, desde el 28 de julio del 2021, ¿realmente ha tenido alguna contribución? Porque el pueblo lo defiende, ¿no? El pueblo está en la calle, muchos estamos apoyando directamente su restitución y demás, pero la pregunta sería esa, ¿no? O sea, según tu perspectiva, sí hubo aportes de Pedro Castillo, sí colaboró, sí contribuyó, le dio apertura, empoderó al pueblo, hizo algunos cambios medianamente importantes en líneas generales, ¿cómo ves el desenvolvimiento del presidente? El pueblo peruano se ha sentido identificado con Pedro Castillo, y ha creído y cree en Pedro Castillo, pero no como Pedro Castillo, pudo haberse llamado Raúl Pérez, José Pérez, o sea, cree en ese, en esa representación que significa la población del Perú profundo, en esos consejos descentralizados, en mi entender, han jugado, ya han sido un momento de vital importancia en el que la población tome conciencia de su rol protagónico e histórico, hicieron saber una realidad, el no reconocimiento oportuno de los grupos de poder, de los grupos de poder fáctico enquistados en nuestra patria, han puesto en evidencia que el pueblo, que el peruano de a pie, nunca fue incluido, nunca fue involucrado, nunca fue respetado, que solamente esta democracia era funcional para cuando nos llevaban a un proceso de elecciones, y de ahí para adelante pisoteaban nuestras decisiones y ni siquiera nos tomaban en cuenta. Entonces, sí, Pedro Castillo, y lo que ha significado su gobierno, ha despertado conciencias, ha despertado y ha hecho ver la cruda y dura realidad, no solamente después de la pandemia, sino de una clase política que siempre nos ha gobernado de manera, con mucho desprecio, mirándonos por sobre el hombro. Entonces, lo que pasó con Pedro Castillo marca un antes y un después. Hay miles, miles de peruanos que se han movilizado en estas protestas autoconvocadas, que se sienten identificados porque sienten que son maltratados, como lo han maltratado sistemáticamente a Pedro Castillo. Pedro Castillo ha cometido grandes errores seguramente, ha cometido delitos, eso lo tendrá que determinar el sistema del poder judicial, el sistema de justicia, pero también ha despertado conciencias, también la gente ha dicho, yo elijo a este gobernante en el cual me siento representado y respeten mi voto, que en eso estriba para nosotros la democracia, respetar el voto que ha sido emitido a favor de Pedro Castillo. Hubiera sido inclusive mucho más fuerte el apoyo, sin un atisbo de duda, si es que el programa con el que llegó Pedro Castillo a la presidencia hubiera sido respetado en su integridad, pero era pedir mucho a una débil formación política que no tenía Pedro Castillo, a una débil núcleo político que lo desamparó a Pedro Castillo, a una débil bancada, que ahora vemos que desde el Congreso es fundamental tener una bancada que soporte, apoye al gobierno de turno. O sea, si no se tiene el legislativo, Pabel, estamos perdidos. No basta solamente el Ejecutivo, basta, es necesario también tener el control del legislativo, porque es el poder concentrado en ese espacio de la Cámara de Congresistas que tenemos en nuestra patria. Entonces, sí han visto en carne propia si a un presidente con todos los atributos que esta figura representa, con todo el poder, entre comillas, que podría tener, ha sido atropellado en lo jurídico, en lo político, en lo mediático, en lo psicológico, en lo moral, en lo familiar. Imagínense a un pobre peruano como nosotros de a pie. Entonces, muchos de esos peruanos se han sentido claramente identificados. Por eso es que las manifestaciones son masivas. Y obviamente que el gran error de Pedro Castillo, desde mi punto de vista, es no cumplir con algo que era evidente, el convocar a una asamblea constituyente, el crear las condiciones básicas para convocar e imponer su autoridad para convocar a un nuevo escenario para tener un nuevo contrato social. Un contrato social como la constitución del 93, nacida de una dictadura, nacida en un momento como el que gestó el criminal Alberto Fujimori y que hoy se defiende con uñas y dientes también esa constitución, pues era imposible que lo dejaran gobernar. Ahora bien, justamente lo que pone sobre la mesa, el tema del Congreso y el poder que tiene y cómo lo utiliza, a quién sirve. Justamente fue, es el punto neurálgico de la lectura que el presidente dio el 7 de diciembre, justo ya pasando ese tema, ¿no? Dentro de los puntos que se leyó en esa proclama del 7 de diciembre, el primero era, pues, el cierre, la disolución del Congreso. Pedro Castillo, al leer este documento, planteaba claramente, ¿no?, de que no dejan trabajar, no dejan gobernar, hay persecución, hay inestabilidad. Eso fue lo que dijo durante los 10 minutos que duró y por ese motivo, o sea, con base a ello, se hace, pues, la disolución del Congreso, número uno, número dos, se convoca inmediatamente, también lo dijo, a un nuevo, a elecciones, para elegir un nuevo Congreso con facultades constituyentes, ¿no? Y por último, una reforma total de lo concerniente al tema judicial en el Perú. Es decir, ahí hay una reforma del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial en general, el Ministerio Público y todo lo demás, ¿no? Justamente, se dio esa lectura. Una vez que se terminó la lectura, ya vemos todo lo que sucedió, el Congreso, pues, de manera inconstitucional, buscó la manera de vacar lo que siempre estaba ahí para ellos, que era la opción, y pusieron ahí una boluarte, ¿no? Previa, previa blindada que le habían dado a una boluarte. A pesar de que ahora se está descubriendo más y más y más y más todos los actos del comodín a boluarte llegó a estar donde estuvo. Entonces, lo que yo quería preguntarte era justamente en relación a ello. Y lógicamente, el planteamiento del cierre del Congreso es algo que el pueblo peruano lo quiere con o sin Pedro Castillo, ¿no? Más del 90% está por el cierre del Congreso, según las encuestas de ellos mismos, incluso. Entonces, para ti, Manuela, esa lectura, el 7 de diciembre del 2021, cuando viste, te comentaron, te llamaron, no sé cómo te avisaron, nosotros justo ese día al presidente lo iban a, iban a votar su vacancia en el Congreso por otros temas, por incapacidad moral permanente, ¿no? Yo estaba yéndome al centro de Lima, más o menos 12 el día, más o menos, justamente para apoyar la protesta en contra de la vacancia y en pleno viaje nos llamaron, mira lo que está hablando Pedro Castillo, yo no lo podía creer, estaba feliz porque el presidente había hecho caso de lo que hasta el día de hoy estamos luchando y por lo cual es cuántos hermanos han dado su vida en sacrificio, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cuál fue tu primera percepción? Luego, ¿qué opinas sobre todo esto que se armó de que lo amenazaron, de que lo drogaron, de que no, tal cosa? Y ahora que, bueno, el discurso que maneja o la defensa de Pedro Castillo, por lo menos con Guido Crochato y demás, incluso con con Wilfredo Robles es, no, el presidente era consciente de lo que estaba haciendo, él lo leyó porque él veía pues que era muy probable que lo vaquen, número uno, y dos, porque esto es por lo que el pueblo quiere, cuando a Guido Crochato se le pregunta, ¿pero quién le dio ese documento? Guido Crochato dice, citando a Pedro Castillo, es el pueblo, las bases, los ronderos, las juntas vecinales, los sindicatos, los gremios, ellos me han entregado ese documento que leí. Bueno, cuando te escuchamos. Yo creo son temas tan apasionantes, tan reales y a la vez tan dolorosos, padre, nos ponen en tremenda situación de lo que hemos vivido a partir del 7 de diciembre para adelante, nuestra solidaridad con todos aquellos que han perdido un familiar producto y a manos de esta dictadura, de esta miserable asesina como es Dina Volvarte y Alberto Taro. Eso hay que dejar sentada. Esa es la posición de Manuela, esa es la posición de Todo Cambia y de miles de ciudadanos. ¿Cuál es la verdad? Solamente Pedro Castillo la sabe. Solamente Pedro Castillo la sabe. Hay otra verdad que será escrita desde el lado oficial de la historia y no siempre la verdad desde el lado oficial es la verdad tal cual. la verdad que es que la población se ha indignado por este no solamente discurso traidor de Dina Volvarte sino porque también es evidente de que este congreso de manera nefasta y traidora como son estos 130 con algunas honrosas excepciones que no pasan a ser más de 5 pero 130 ganapanes 130 buenos para nada que han hipotecado los intereses por los cuales fueron puestos ahí y me refiero también a muchos casi todos de la izquierda que han traicionado al votar a favor de la vacancia un discurso que en mi entender se conocerá en el tiempo yo creo de que como arma de defensa la defensa de Pedro Castillo justamente va a argumentar muchas cosas válidas válidas muchas cosas que coinciden con el sentir del pueblo pero la verdad solamente la sabe Pedro Castillo la otra gran verdad es que el pueblo se ha movilizado y se ha autoconvocado en solidaridad con ese hombre destruido con ese hombre que fue puesto al vilo y al borde de la desesperación y que leyó esa proclama ese pueblo que se ha movilizado y que ha perdido a más de sus 70 hijos del pueblo ese pueblo que está exigiendo que respeten su voto está exigiendo que se respete esa democracia pero no solamente vuelvo a decir la democracia que nos llevan a elegir a quienes ellos quieren está exigiendo el cierre del congreso está exigiendo que se sancione se investigue y se deponga a esta otra miserable como es la fiscal Patricia Benavides con claves indicios de pertenecer a organizaciones criminales y no tener los mínimos presupuestos requeridos en el ámbito legal para ostentar tan importante cargo o sea todos los poderes fácticos se han puesto del lado de lo que siempre han sido el lado de la derecha el lado de los poderes fácticos en nuestra patria están en contra del pueblo entonces esa creo que es la gran realidad que si se debe cerrar ese congreso sí pero hay una gran pregunta después de eso que sí hay que cerrarlos porque no merecen continuar ahí viviendo de las arcas del estado es necesario que Dina volvarte salga porque es una ofensa ¿no? tenerla en ese espacio cuando en su haber en su conciencia y sobre sus hombros hay más de 70 muertos desaparecidos mutilados heridos familias quebradas o sea no se puede moralmente no es aceptable tener en ese importante cargo a una persona con tales pergaminos criminales no se puede no se debe eso no se en ningún lugar del mundo es aceptable solamente en el mundo de la derecha vuelvo a decir ¿cuál será la verdad la historia nos dirá ojalá ojalá que afronte su proceso en libertad ¿no? y que hay mucha gente que reclama su reposición pero tú y yo sabemos creo Pabel en un sistema judicial en el que se manipula en el que el sistema judicial responde a intereses económicos en el que sirve a los grandes intereses en el que sirve a este modelo y este sistema caduco vemos de que ese sistema de justicia no va a dar la razón a estos miles y miles de ciudadanos que legítimamente se ven representados en Pedro Castillo el sistema de justicia en el Perú justamente pues ¿no? está repartido entre comillas por el Tribunal Constitucional que ya hemos visto ahora el papel que está cumpliendo dándole prácticamente el poder absoluto al Congreso para que siga haciendo lo que le da la gana estamos hablando de la Junta Nacional de Justicia que se ha encargado de colocar a Patricia Benavides luego hablamos del Ministerio Público donde justamente este señor está ¿no? haciendo ese trabajo para el cual fue elegida estamos hablando de un poder judicial que muestra la persecución política directa de los luchadores sociales entonces con todo ello pues se ha ratificado los 36 meses contra Pedro Castillo porque saben que por el tema de rebelión conspiración no había sidero entonces ahora están por ello ¿no? aún queda según lo que dicen expertos estamos hablando dentro del marco del Estado de Derecho ¿no? que es el tema internacional ¿no? la presión que puede hacerse para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ahí organismos ¿no? que de la OEA la ONU tal vez puedan dictar una sentencia favorable que tenemos la presión también de AMLO de Petro de Boris de la Presidenta de Honduras entre otros pero al fin y al cabo creo que los que van a determinar cómo se aplica o cómo se restituye o la figura que surja es este Poder Judicial este sistema de justicia en el Perú y como tal cual lo mencionas ya sabemos cuál es su esencia quién sirve y qué es lo que ha estado haciendo ¿no? los últimos ¿a quién ha cubierto los últimos 20, 30 años y ahora más que nunca todavía de manera sinvergüenza justamente por ese lado y ya directamente te quería preguntar sobre el tema de la señora devolvarte como tal ¿no? su régimen desde el primer día como la puedes visualizar ahí entró con ese traje mandado a hacer ya previos días antes habiendo sido blindada por los congresistas asumiendo el cargo de parte del carnicero de la comarca William Zapata y a partir de ahí hasta el día de hoy asumiendo de que ella defiende la democracia ella personifica el Estado de Derecho ella está haciendo cumplir las leyes y si es que hay actualmente algún algún muerto es por culpa de los incitadores por culpa de los rojos los comunistas los senderistas los los de la minería informal que supuestamente pagan lo que se hace es un grupo de revoltosos vándalos delincuentes ¿no? entonces este utilizando el dinero que no se tiene para comprar más bombas lacrimógenas armamento antidisturbio darle bonos a la policía en ese aspecto hace unos días nomás hemos visto que ha entregado millones más al Congreso como para pasarle la mano darle el dinero que Pedro Castillo en algo pudo redistribuir para la prensa hegemónica dado la prensa provincia ella le ha vuelto a dar y con más dinero todavía entonces Manuela tú con todas las personas que has podido conversar analizar tú misma ¿no? una experiencia familiar profesional política ¿qué nos puedes decir sobre este fenómeno ahora en el 2023 que sucede este tipo de régimen en un país supuestamente como el Perú con más de 200 años de república es lamentable este Pabel es lamentable porque deja por los suelos la imagen de la mujer peruana pero contrario a eso y para satisfacción de miles y miles de ciudadanos tenemos a una Yanet Navarro tenemos a diversas miles de mujeres anónimas que están luchando contra esta dictadura que viste el color de la traición ese color amarillo que está claramente vinculada a la historia de Dina Boluarte el amarillo por historia y por conocimiento está íntimamente vinculado al color de la traición terno amarillo agenda amarilla y esa es la historia de Dina Boluarte que no solamente es traidora sino asesina asesina del pueblo asesina de aquellos peruanos que salieron a reclamar legítimamente su derecho a respetar su voto su elección su protesta política y era indignante escuchar en sus centros mensajes de esta miserable decir no sé qué piden no sé piden agua luz desagüe no señora señora discúlpenme no la debo de llamar esta miserable mujer preguntar eso era ofensivo escucharla hablar en un lenguaje tan sublime en un idioma tan bello como es el quechua era ofensivo a nuestros hermanos peruanos el llamar revoltosos el llamar y que están vinculados a la minería ilegal el confabularse con malos elementos de la policía nacional y del ejército peruano para masacrar al pueblo es vergonzoso vergonzante y realmente censurable yo creo de que si saludamos a todos los países amigos que se están solidarizando con nuestra patria saludar a todos los hermanos en el mundo que se están solidarizando con nuestros hermanos peruanos en el exterior y que todos los días bajo diversas formas pavel yo he visto mujeres llorando haciendo polladas actividades de rifas trabajando peruanos en el exterior a los cuales les expreso el mayor de mis reconocimientos y respeto lo que yo hago es nada en comparación a lo que anónimamente están haciendo miles de peruanos en el exterior para soportar a los miles de compatriotas que están protestando que han caído heridos que han perdido a sus familiares que están tras las rejas que están pasando momentos de angustia dolor y desesperación producto de la mano asesina de esta dinabolvarte yo creo que es un golpe a las miles de mujeres que estamos en nuestra patria y que estamos fuera de nuestra patria ustedes saben que la mayor cantidad de población el 51.4% en el Perú son mujeres entonces entonces entenderás seguramente para ver cómo nos sentimos las mujeres y eso hace que nos ratifiquemos desde el espacio y rol que nos toque desempeñar ratificarnos en nuestra convicción de arrinconar a esta miserable asesina de arrinconar a este nefasto congreso que lo único que está legislando es a favor de ellos y de sus intereses de arrinconar a esta derecha que ha logrado capturar el poder político en el ejecutivo legislativo el judicial en el ministerio público y en todo el sistema en las fuerzas armadas en el aspecto de los medios de comunicación nefastos miserables que hacen juego a esta derecha asesina y que silencian la verdad entonces los peruanos de a pie que tienen dignidad que tienen coraje que tienen memoria y que tienen valentía si ratificamos creo desde el rol vuelvo a decir que nos toque desempeñar a seguir arrinconando a esta miserable hasta que se vaya hasta que se vaya porque no se puede soportar tener al frente de la primera magistratura a una mujer sin las condiciones mínimas exigidas moralmente hablando bien yo no no podría agregar nada más Manuel en ese aspecto ahora preguntarte sobre el tema de los supuestos defensores del presidente Castillo o por lo menos el círculo de confianza ¿no? el presidente como mencionas hasta por un tema de estrategia el hecho de exactamente qué pasó cómo pasó el 7 de diciembre va a tener que esperar un poco pero de todas maneras se han dado pues algunas muestras para muchos peruanos de oportunismo en relación por ejemplo a el primer ministro de justicia y derechos humanos que tuvo el presidente Castillo que es Aníbal Torres Vázquez que de una u otra manera también siempre le planteaba que se aleje de las posturas de la bancada de Perú Libre que planteaba también no cambiar la constitución sino dentro de la misma buscar mejoras y luego asumió la presidencia del consejo de ministros Aníbal Torres hasta unos días hasta unas semanas antes del 7 de diciembre pasó Aníbal Torres de ser el ministro de justicia y derechos humanos a ser el premier luego a retirarse a dejar a Bexy Chávez que tiene un contacto bastante directo seguir siendo asesor de la PCM y pásalo el 7 de diciembre hace una semana poco menos justamente en una entrevista que Aní Durán le dio dentro de su programa él mencionaba de que había mucha posibilidad de que fuera candidato si es que el pueblo así lo pidiera esto ha desatado muchísimas críticas ha generado que hayan miles miles y miles de peruanos militantes que lo vean como el gran problema como el causante del encierro y secuestro a Pedro Castillo a él junto con Bexy Chávez entonces queremos escuchar tu opinión en respecto a ellos dos y si hay en general otros más porque no fueron los únicos diversos ministros saltaron del barco abogados que tenía él se fueron lo dejaron solo lo aislaron las bancadas para no personalizar esto sino en general estamos hablando del círculo de supuesto apoyo las bancadas las mismas bancadas de los 104 votos para su para para que lo derroquen al presidente porque esto involucraba o sea sí o sí el que votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo era vacancia y a la vez también encierro porque lo estaban acusando de rebelión y conspiración y a la vez también era directamente asumir que Ina Boluarte iba a tener el poder estamos hablando de seis congresistas de Perú Libre que votaron a favor de que Pedro Castillo esté encerrado tres se abstuvieron bueno tres en contra luego también estuvieron del bloque magisterial que supuestamente el bloque magisterial había surgido porque decían ellos que Perú Libre no lo dejaba avanzar no lo dejaba trabajar entonces ellos sí apoyaban directamente a Pedro Castillo de los diez que fueron o que son hasta ahora el bloque magisterial tres votaron para que Pedro Castillo sea encerrado uno nomás votó en contra bueno y lo mismo de los otros partidos de izquierda Perú Democrático ahí incluyendo así Gribasán Perú Bicentenario en que desarrolla en fin entonces ¿qué puede mencionar de ellos? Aníbal Torres Bexy Chávez los ministros las bancadas de izquierda ¿cómo visualizas tú ese aspecto? en política no solamente hay que tener un discurso sino hay que ser coherentes entre tu discurso y tu práctica Pabe siempre lo he señalado y por eso permíteme que yo sí lea el nombre de los traidores traidores de la izquierda traidores de aquellos que han llegado con voto de la izquierda porque a los congresistas de la derecha esos miserables no se les puede pedir nada ellos tienen su propia agenda su propio juego sus propios intereses a ellos no les podemos pedir nada sus intereses de ellos no son los nuestros nuestros intereses no son su agenda de ellos por eso yo siempre he señalado si es que de alguien me olvido me aclaras y yo si no a los seguidores les pido las disculpas pero yo tengo el nombre de algunos acá Jorge Martí Corena Mendoza para mí de Perú Bicentenario es un traidor Víctor Cutipa Perú Bicentenario otro traidor Luis Camiche Morante Perú Democrático otro traidor María Agüero Gutiérrez Perú Libre traidora Álex Flores Ramírez Perú Libre traidor Américo Gonzá Castillo Perú Libre traidor Abel Reyes Gualdemar Gualdemar Serrón Rojas hermanos de Vladimir Perú Libre traidor Flavio Cruz Mamani Perú Libre traidor Álex Paredes González Bloque Magisterial traidor Elizabeth Medina Hermosía Bloque Magisterial traidora Edgar Tello Monte Bloque Magisterial traidor Ruth Luque Ibarra Cambio Democrático Juntos por el Perú traidora Edgar Raimundo Mercado Cambio Democrático Juntos por el Perú traidor Cindy Bazán Narro Cambio Democrático Juntos por el Perú traidora Heidi Juárez Calle No Agrupados otra traidora esos son los votos que han traicionado al pueblo al votar a favor de la vacancia esos señores nunca más deben de tener un cargo nunca más un cargo de elección popular hay que ser no solamente radicales al decir el nombre y exigir sanción para ellos de igual manera me parece a mí absolutamente reprochable que un momento en el que todavía no terminamos de enterrar a nuestros muertos en el que todavía la población sigue protestando no solamente el sur sino muchos peruanos con sus propios mecanismos de protesta se esté hablando en este momento de proceso de elecciones se esté actuando con cálculo electoral politiquero señores sabemos que todas las organizaciones políticas están ya haciendo y señalando barajando nombres que entre ellos tenemos a Aníbal Torres tenemos tenemos a otros más pero no es posible es una falta de respeto para la población que está no con la con la sangre en el ojo no está protestando legítimamente ante una dictadura ante una miserable que ha masacrado al pueblo y no se puede poner como prioridad una agenda de proceso de elecciones si a eso nos lleva a la derecha tendremos que afrontar ese momento pero no este no lo propiciemos no lo generemos yo creo que esa es responsabilidad de aquellos peruanos que tenemos una línea de opinión yo que podemos influir en alguien o en algunos es una responsabilidad histórica cierto que todos aquellos que están dentro de una organización política con o sin cargo tienen aspiraciones normales naturales y no reprochables pero por respeto a esa población que ha estado enfrentando y afrontando dignamente a esta dictadura no se puede pues señores no se puede estar conversando ni trayendo al debate un proceso de elecciones no le hagamos juego a la derecha no le hagamos juego a la derecha si eso será será otro momento político pero en este creo que hay que poner las líneas bien claras sabemos señores de que esa es la agenda de fuerza popular de renovación popular de avanza país y cómo es posible que congresistas que no solamente han votado a favor de la vacancia sino que están haciéndole juego desde sus diversas bancadas orientando y alentando a la población a ello yo creo de que eso se deba censurar y se deba no solamente tratar desde estos espacios en no debatirlos porque no le podemos hacer juego a quienes están actuando con cálculo político y eso no solamente se ve en el congreso y a través de personajes públicos también se está viendo a través de otros personajes que muy sutilmente muy hábilmente pero quien tiene lectura política y sabe algo de política no nos equivocamos sabemos que están dando ya algunos pasitos para entrar en el escenario político agrapándose de alguna agenda que es manejado en los medios y eso también hay que saberlos identificar entre ellos tenemos muchos oportunistas arribistas traidores y también muchos de la derecha que hoy están con lenguaje popular lenguaje del pueblo como siempre lo han hecho lenguaje de la izquierda para llegar a un estamento de poder y desde ahí traicionar vilmente a la población peruana hay que identificarlos hay que desenmascararlos y hay que apartarlos bien Manuela contundente ahora bien la defensa que está teniendo el presidente Castillo repito lamentablemente acá se han agotado todas las instancias yo sinceramente el lenguaje jurídico digamos no lo conozco tal cual entonces felizmente preguntando algunos abogados algunos doctores incluyendo al doctor Guillermo Olivera Díaz por ejemplo al doctor Víctor Bautista del canal Ecos Latinos entre otros los que estuvieron primero con Pedro Castillo también Ronald Atencio el profesor abogado también que fue que junto con noblecía estaban en un momento estuvieron con la defensa me dicen me dicen mira Pabel cada uno con sus palabras acá en el Perú la suerte está echada fue la palabra ya se agotaron todas las instancias que se podían ya se apeló se volvió a apelar se hizo se presentó esto el otro no se puede por eso por el lado digamos no este judicial está en las calles nunca se ha pedido permiso para cambiar la historia siempre todo cambio todo proceso de transformación en Europa en África en Asia en América en el Perú ha tenido que darse con luchas por ese lado pero está el otro aspecto que es el el lado internacional y en ese lado internacional justamente están dos grandes de por lo menos el derecho uno de ellos es Zaffaroni y su discípulo Guido Crochato argentinos ambos y bueno ellos están ahora dando la lucha están presentando los documentos haciendo los llamados a nivel de gobernantes internacionales han estado en Roma el hermano Wilmer Domínguez ha cubierto parte de toda esta gira en Italia por ejemplo entonces en ese aspecto ¿cómo ves este trabajo? ¿piensas que va a dar resultados? ¿piensas de que bueno hay que hacer algo a ver qué pasa pero no va a llegar a buen puerto? Pregunto análisis ¿cómo ves el tema? con esta defensa internacional bien ha señalado de que en escenarios como este la historia no solamente del Perú del mundo hay que batallarla en dos escenarios lo jurídico y las luchas del pueblo yo le tengo mucho más fe a las luchas del pueblo particularmente le tengo mucho más fe al hecho de que la gente caliente las calles ahora caliente las redes ciertamente hay que replegarse un poco pero replegarse para tomar fuerza para salir con mucho más brío con mucho más contundencia con mucho más fuerza desde todos los espacios para hacer que esta dictadura salga del gobierno salga de los espacios de poder yo creo en ello pero no se puede desmerecer el lado jurídico juega su papel a nivel nacional si pues hay que reconocer un sistema de justicia que responde a claros intereses de poderes fácticos que podemos esperar donde se mueven al compás del dinero en una justicia donde tenemos a una miserable criminal al frente y manipulada por una de las organizaciones mafiosas como la es de fuerza popular donde está Keiko Fujimori con todos los indicios graves de pertenecer a una mafia criminal donde está Luciana León porque no estuvo preso ni un día Kuchiski donde están esos traidores de Ollante y Toledo o sea no seamos ingenuos amigos aquí aquí la justicia tiene color en el Perú tiene color y la justicia responde a los blancos y la ponen con guantes de seda para el pobre para el desplazado para ese campesino para ese estudiante para esa madre casa ahí sí funciona con celeridad un sistema de justicia podrido corrupto que podemos esperar si ahí al frente tenemos Patricia Benevides es sinónimo de sistema de justicia en nuestra patria y con eso creo que se dice mucho a nivel internacional se le están jugando se le están jugando no solamente los que han mencionado como Crosato y Zaffaroni están muchos otros abogados como Robles en su momento Gamarra Noblecilla y todos aquellos que están apostando han apostado por la defensa yo creo que no podemos desmerecer cada quien en su espacio está asumiendo ese rol que le pone la historia del Perú y la historia del mundo esto va a sentar precedentes pero yo sí también tendría que invocar desde este espacio que es muy muy sintonizado de Pavel Yachay invocarle al presidente de la república Pedro Castillo a que sea firme en sus decisiones a que demuestre autoridad y que diga quién es su vocero familiar quién es su vocero político y quiénes son sus representantes legales no se puede estar en la mañana diciendo es tal o cual y a media mañana diciendo es tal o cual eso le quita seriedad eso crea inestabilidad eso crea confrontación enfrentamientos innecesarios en un momento en el que todos como un solo puño con una sola bandera deberíamos estar articulados no se puede repetir en ningún nivel aquello que vivimos desde palacio de gobierno no se puede señores algo tenemos que haber aprendido y se tiene que ser coherentes y en este escenario van a haber muchos que van a sacar partido en todos los niveles en todos los niveles no solamente en lo político en lo jurídico en lo laboral en lo mediático en lo económico y señores no es momento de generar esos frentes internos cuando ya tenemos frentes externos a los cuales hay que combatir y nuestros reales opositores enemigos es la derecha internamente tenemos que cuestionarnos pero estas veleidades y no cosas serias generan lastimosamente confrontación interna yo creo y saludo cada uno de los abogados que se le están jugando por el presidente por sus seguidores por el pueblo que sin ser seguidor de Pedro Castillo se une en homenaje en solidaridad a los tantos muertos que nos está dejando esta dictadura hay muchos que no han votado por Castillo hay muchos que no estaban de acuerdo con Castillo pero que sienten la necesidad moral e histórica de ponerse del lado del pueblo entonces hay que ser coherentes para articularnos unirnos al margen de pequeñas grandes discrepancias unirnos sobre puntos coincidentes y ponernos sobre encima de los intereses poner por encima los intereses sagrados de nuestra patria y de poner los intereses personales electoreros económicos políticos familiares o laborales yo creo de que por ahí pasan las cosas bien bueno la suscribo cada una de tus palabras creo que ha sido también un buena buenos puntos como para cerrar por lo menos en lo referente pues al análisis político habría muchísimo más que analizar que ver como mencionas por ejemplo el papel del ministerio público como juega el papel de la prensa hegemónica también uno por uno cuál ha sido su devenir los últimos los últimos meses en general muchísimas gracias pero previamente quería igual mencionar el papel y el trabajo y que nos hables un poco igual con el tema de la prensa alternativa y tu programa como tal solo por mencionar un ejemplo para todos los que estén viendo la transmisión y lo vean después la profesora Yanet Navarro fue secuestrada capturada y encerrada por el gobierno de Ina Boluarte bueno por este régimen neofascista de Ina Boluarte hace unas semanas porque se le encontró mil novecientos soles o casi mil novecientos soles esa junta que se había hecho la hermana de Apurima Gandahuailas había sido para poder apoyar mínimamente en algo a los hermanos heridos con perdigones a los hermanos heridos las protestas y marchas y hemos visto como hace nomás una semana el joven Rosalino Flores Cusqueño luego de agonizar semanas y semanas por los más de treinta perdigones de plomo falleció hace un par de días otro hermano también el hermano de Puno también también lo mismo entonces es lógico pues de que el mismo pueblo busque la manera de hacer una colecta hacer una junta y de una u otra manera puedas salvarse a sí mismo por eso decimos solo el pueblo es solo el pueblo ahí incluso también está el doctor Wilfredo Robles está la hermana Yenek Navarro que por el trabajo que han hecho ahí en las calles por la movilización y por el aspecto legal se pudo salir en libertad ojo que no es que le hayan quitado los cargos igual le va a seguir siendo investigada igual van a seguir fregándole y todo lo demás pero por lo menos ya no dentro de la cárcel lo de un penal entonces les digo esto porque por ejemplo esto ha pasado el domingo o el sábado perdón el sábado y en el caso de Manuela ya ha podido entrevistarla entonces eso es un trabajo también justamente lo que no es entrar por ello aquí está la libertad de la profesora toda una la entrevista que le ha hecho tanto la abogada Yenek Marín de la profesora y la misma profesora estos días de unas horas nada más yo ahora en la tarde voy a sentarme tranquilo escuchar y por ahí sacar algún algún fragmento probablemente para compartirlo pero ahí están entonces esto es lo que la hermana Manuela Bastías con el equipo que ella tiene los que trabajan juntos en todo Cambian Noticias ha podido tener para todo el Perú las declaraciones de la profesora Yenek Navarro las declaraciones de la abogada Yenek Marín y bueno pues acá también quería compartirles este este es el el canal como tal ¿no? aquí está yo ya estoy suscrito con la campanita activada como se dice bueno pues como les repetía ¿no? por ejemplo ha tenido una entrevista Manuela con Aníbal Torres ahí pueden analizar con los hermanos de la hora popular con la ex asistenta de Dina Boluarte que está dando mucho que hablar también catedrática profesora y diferentes este personajes o personalidades ¿no? está Lugo Mir por ejemplo el periodista de la república también está Wilfredo Robles el abogado el doctor Hugo Salinas y bueno en fin ahí pueden ustedes este visualizar profundizar ver tiene una gran cantidad de información entrevistas exclusivas así que justo queríamos preguntarte sobre eso y lo que nos puedas comentar qué tal el trabajo los entrevistados las dificultades tal vez el hecho de que estamos expuestos a que nos quieran hackear nos quieran tumbar las cuentas la denuncia ¿no? ¿cómo es todo ello? Manuela Mira Pavel vuelvo a decirte para mí es una pasión hacer esto de prensa alternativa con mucha responsabilidad con mucha vocación de servicio con muchas limitaciones naturales de hacer prensa para el Perú o para otros lugares del mundo donde están los peruanos desde Europa entenderás que yo tengo un trabajo acá soy asistenta social en el ámbito sanitario cumplo un horario de trabajo y bueno luego llegar y hacer y poner al contacto a los entrevistados es satisfactorio es conectarse con nuestra patria es hacer que las fronteras no sean un obstáculo para acercarnos al Perú para decirnos estamos aportando los sentimos compatriotas nos hemos alejado de nuestra patria físicamente pero emocional psicológica y moralmente estamos con ustedes ese es el sentido creo que de miles y miles de peruanos que estamos fuera del Perú que cuando hemos salido de nuestra patria no hemos renunciado a nuestra condición de ciudadanos tenemos que hacer activismo político siempre lo he señalado una de las formas que tiene de organizarse los peruanos en el exterior déjame decirte es a través de las asociaciones yo saludo que de un tiempo esta parte ahora se estén organizando a través de organizaciones políticas con claro perfil político y eso es bueno eso es bueno porque da una dinámica diversa a la realidad y al insertarse a los peruanos en los diversos países de acogida tiene un plus tiene un valor agregado es conectarse a nuestra realidad es retomar nuestras raíces es retomar nuestra cultura es acercarnos conociendo realidad nacional actual vigente por muy dolorosa que esta es es abordar temas que nunca antes se abordó en nuestra patria como es el tema de los soldados el tema de cancillería el rol de los peruanos en el exterior las remesas económicas y una serie de temas que ojalá haya momentos para conversarlos pero vuelvo a decirte lo hago con mucho con mucha pasión es un legado que mi padre nos ha dejado él ya no existe murió muy joven es un legado al apellido y es una responsabilidad si hay algunos momentos en que el no hacer en el momento que se señala por omisiones ajenas a nuestra voluntad hace que los propios seguidores digan ¿qué pasó? ya se fue con la derecha o si entrevistas a uno que no es del agrado de los seguidores Manuela ¿qué pasó? te vendiste a tal te vendiste a cual te me caíste Manuela o si entrevistas a determinadas personas que coinciden con este momento de dolor de identificación también es saber sintonizar y lecturar a la población eso es básico pero todo esto nos deja también un grande mensaje un gran mensaje Pave de que hay que recobrar eso que se ha perdido en todos los niveles en todos los estamentos la capacidad de dialogar alturadamente aún con el opositor dialogar como piedra fundamental de una democracia que está tan venida menos en nuestra patria dialogar discrepar inclusive discrepar pero con altura con argumentos con argumentos válidos sin insultos sin bajezas yo creo que ese es el rol fundamental que nos toca a los comunicadores de prensa alternativa que tenemos que seguir haciendo incidencia confío en que este momento duro en nuestra patria va a pasar pero nosotros sigamos haciendo incidencia y bueno nuestra solidaridad de los peruanos en el exterior con tu persona que sabemos que está siendo también reglado perseguido como muchos otros canales alternativos pero ha sido evidente y claro la persecución a tu persona porque justamente tienes una lectura clara de los hechos y eres frontal y en todos los aspectos de la vida así se quede uno sola yo siempre digo Manuela es como el águila no se arrastra prefiero estar sola que ser arrastrada no señores yo hablo clarito porque Manuela no tiene rabo de paja ni le debo nada a nadie absolutamente a nadie así es que soy frontal y seguramente eso tiene muchos detractores pero también algunos pocos seguidores en todo cambio bien Manuela muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno seguimos pues en la lucha gracias Pavel gracias a todos tus oyentes y seguidores siempre a disposición tuya muy bien hermanos entonces fue las declaraciones de Manuela Bastidas del canal Todo Cambia saquen sus conclusiones analícenlo ya saben que tenemos esta posibilidad de retroceder de volver a escuchar de volver a sintonizar nada más que decir entonces estamos pues en comunicación y nos vemos próximamente sobre el pueblo salva al pueblo salva al pueblo salva al pueblo Gracias.